bueno 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 ahora sí que estamos en talla y en frecuencia si no me conoces te habla Keith Brown un seguidor de la música urbana desde su inicio y estamos activos como carro deportivo porque aquí se va a formar hoy la tremenda pero de forma positiva hoy tenemos un exponente de los grandes de los duros nada más y nada menos que Jorge Hernández esta vez si viene porque ya está ahí prácticamente me llamó y todo así que esta vez sí ya confirmado Jogito está aquí y solamente quiero que compartas este vídeo lo más que tú puedas porque ahora sí veo figuras veo a Ulises nuevamente veo a Roy Royce compárteme hermano por favor sigan compartiendo no etiquetea a nadie así que estamos solitos compárteme esto por todos los grupos por Dios que tú puedas porque estamos solitos y el equipo del trabajo somos tú y yo somos el equipo del trabajo así que comparte porque vamos a estar haciendo varias preguntas sabrosas yo tengo dos dos entrevistas monjitos una que es esta que vamos a preguntar todo lo que tú quieras y lo que yo también para que haga y otra que va a ser biográfica que la haremos por el canal muy pronto porque ya el canal se está acicalando para ponerla a nivel que va a hacer con todo lo grande en la otra estuvo Micha estuvo más exponente duro la música pero bueno espero que poco a poco se vayan integrando Roy Royce pionero 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 de la música humana cubana aquí está Jorge Hernández de Carvajal aquí está el rey mago gracias por estar aquí Pablo Cruz y siga compartiendo para los grupos porque esta vez si estás ojito y vamos a estar conversando de cosas que van a ser de tu entero interés hey man llegó el hombre así que bueno vamos a intentar conectarnos porque ahora mismo ya esto está en frecuencia vamos allá vamos a ver que pasa vamos a buscar los hermanos golondes mira ahí está oye vamos a ver si nos ponemos de acuerdo al final hola 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 todo bien tranquilo El enemigo ni se entera, ¿sí? Pero tú estás bien. Oye, pero ¿qué tal ha dado para comentarte? Pero al final lo ganamos. Oye, hermano, estamos ahí. ¿Cómo está la cosa? Te veo con un flow. Te veo con un flow o una cosa. Te veo bien. ¿Qué? Ponte el desgazo. ¿Por qué lo cuento? El catarro me tiene balas, ¿sí? ¿Entiendes? Ah, bueno, yo. Bajando de peso, de ejercicio, tu me gana, diga, bien, bien, bien. Tú sabes, le de mal el estilo, hay que hacer el ejercicio, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Yo voy como con una bici por allá, con el timón pilado. Te veo activado. Oye, ahora que te veo, recuerdo los tiempos cuando tú ibas a cantar a Fajardo allá a la escuela de tu hermanita, señor. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Mi hermanita? ¿Ahí? ¿Ahí? Mentira. ¿Ahí? La familia unida, tu candela aquí, aquí, aquí. Y se lo aplica en el lado entero. Pato. Aún vivo ahí. Oye, a lo mejor no me conoces, estoy sin pelo, pero es el timbrado. Un saludo. ¿Qué lees lo viste? Oye, te idéntica. no te amigas, no te amigas. ¿No te amigas ahí? Óyeme, yo recuerdo, ya, vos me estás echando en calor, pero es atrás. Mira. Yo recuerdo, la última vez que te vi cantando, en el Fajardo, antes de, viniera la furia, el reggaetón, fue cantando un disco de rap que creo que ha sido, independientemente de que ustedes no leyeron la fuerza aquella, uno de los discos de rap más importantes de la música cubana cubana porque marcó, estando en Cuba, eh, una producción geográfica como que un punto medio entre el rap comercial y el rap ante el grado. O sea, que le gustaba a la gente que le gustaba el relajo y la gente que era seria, o supuestamente seria, cabeceaba. Ahí está. Decía, ah, ahora viene a Edicá, a Edicá, a Edicá. Y la Boteña empezaba a mitad de show con el mundo. Ahí está. Yo me recuerdo, yo vi, yo vi a la mariquera con la banderita, con no sé qué, con Randa J, cabeceando. Y yo, eh, ahí está, ahí está, se la revió. Con la bandera, con la bandera, y con todas esas cosas. Eh, ahí está, pero sin embargo, eh, sin embargo, vi que automáticamente, en la próxima actuación que lo vi, lo vi ya con este disco legendario de Aquí están los cuatro, que era, ¿qué están diciendo? Me interesa, ¿qué están hablando? Todo eso. Ajá, mujeres, tú lo que tienes son celos, pirizorra, no vale demorar. Ahí. Eh, no, yo lo voy a ir diciendo, ese disco lo pegamos entero. Todos se me ganaron, yo dije, wow, dieron un cambio, se arriesgaron, pero lo hicieron, pero ese disco, verdad, estaba duro. Ahí está. Estaba duro. Yo recuerdo que Fajardo se partió con eso. Sí, bueno, el problema es el siguiente, el problema es que la vida está ahí, alrededor, y si tú no te arriesgas, no te arriesgas, te arriesgas, en serio. Entonces, si no lo sabes hacer, si no lo sabes hacer, no te arriesgas. Básicamente desde el principio, ¿entiendes? Y para nadie es un secreto, ni bandido al pueblo, en aquel tiempo el disco de Rá lo hizo Eduardo, que Eduardo fue a la escuela mía. Sí, cuando pese a esta onda del negocio de cantar, yo aprendí mucho de Eduardo. Eduardo escribe muy bien. Y aquel disco de Rá gira la lámpara, la agrafía, Chicho, Chicho, Chicho nunca pone nada. Oye, no vale. La agüenza es el tema. Entonces, ya, vimos en aquel tiempo Canderón, Don Omar, Day Yankee, y esa gente fue muy bueno exponente en el rap. Y ahí están haciendo relleno también. El relleno un derivado igual, se rapea, pero de otra forma. Oye, si eres bueno, lo tienes que hacer. Y para él, es un cerdo que Cuba, Cuba es un país que es un país tropical, pero Cuba es un país donde le gusta mucho bailar la gente. Sí, tú puedes cantarle sus canciones de mensajes, para hacer. Pero si tú no le hagas el pombo en la cara, no estás contento. ¿Entiendes? A ver, a otro lado quiero bailar y quiero tocar la clave y quiero gritar y quiero... Y entonces, el reggaetón lo oímos como lo oí yo, no fui que lo oí, porque se lo propuse cuando lo oí como como esa forma, esa vía de escape a dejarle al público ahí en la gente. Donde cuando al principio estaba muy, muy padre, yo lo quería hacer. y fue el primer tema que hice yo, Damián y Kelly es el que cantaba Echale un palo. ¿Estás acuerdas? Sí, sí. Kelly, mi hermano, mi hermano, Kelly. Hicimos un tema que se llama El Lábis. ¡El Lábis! ¡El Lábis! ¡El Lábis! ¡El Lábis! ¡Eso viejo! Y ahí empezó todo, empezó todo, empezamos ahí, ¿sabes? poquito a poco, hasta que ahí le cogimos la vuelta y fue que hicimos el disco este ahora, el disco ese, los cuadros, aquí están los cuadros. Ah, cuando estaban en el estudio, ¿ustedes fabricaron eso con loops? Porque eso era puro loops. Ahí está, a lo que viniera, a lo que viniera, a lo que viniera ahí, ¿sabes? Fue que lo empezamos a hacer. Aguárdate, en aquel momento, en aquel momento, nosotros no teníamos los recursos que tienen los jóvenes hoy en día, nosotros no teníamos en quién guiarnos, era mirar para arriba y a ver si hay que sacar a canterón o un viejito que trajera cualquiera afuera. Por hoy, la sangre nueva son muy buenos, igual, tienen de quién guiarse, se guían de nosotros, se guían de quien quiera y ahí es un padrón. Pero en aquel tiempo nosotros no eran los que salían. Y agantándonos no dejaron. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo, ahora que estamos hablando de eso, que cuando el disco, se sacaron el disco del demo, ¿no? Todo el mundo lo escuchaba bien. Pero cuando sacaron el disco con la iglesia, con Big Music, ¿cómo fue? ¿Eh? Hola. Empezó a escuchar. ¿Me oí? Sí, sí, oí, oí, oí. Yo recuerdo que ese disco después te lo hicieron casi, casi de nuevo con Big Music, ¿fue, no? Ajá. Y se sintió la diferencia, se sintió la diferencia de la calidad de sonido. Guau, que yo dije, guau, la que eso oía dubio, oía sucio. Pero, pero te voy a ser sincero, el disco que hicimos con Big Music estuvo más limpio, estuvo más, ya, más bien pensado. Pero me gustó más primero. No, el sabor, el car, el car, el car. Fue el disco ese hecho a un partiente, fue el disco ese hecho ahí, a lo que teníamos, y salió con la sonoría de nosotros con lo que teníamos. y fue el que le dio a la gente. Ay, ya, ya, ya. Yo me recuerdo, no, es cierto, ahora voy a leer ese disquito, no, ese disco, porque ese disco, cuidado, espérate un momento, ese disco. Mira, hay una botella que una vez en la maridera yo hablé con Eduardo, acabó usted de cantar, ese bajado de la obra es mío, y le digo, monstruo, métele caña a la zorra. La zorra tiene algo, oye esto, la zorra tiene algo, métele caña a la zorra, men, que me cuadra, tiene algo diferente en el disco, y con el traduccio de los años, me entero que la zorra era tuya. Era mi hacer. no, 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 los temas no buenos están comerciales, pero este tiene algo diferente porque yo nunca me iba a decir que no era de Eduardo, porque yo no sabía, pero decía, aquí hay algo, acá hay un saoco, aquí hay algo, ¿entiendes? Y te voy a decir más, y te voy a decir más, Abajo en total es mío también. ¡Ah, ¿de dónde? Y Abajo en total es mío también. Ah, pero, ¿qué? 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 Ya tú venía entonces el acto, vestigio de líder, porque a mí la voz, allí, ahí tú no eres el líder, no, 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 él y él es el líder cuando entende eso. Y yo estaba en posición de reina. Ajá, y te lo digo sin que me quede nada por dentro, ¿sabes? Diabocán, yo creo que del exponente, de los tres, los tres son leyendas, pero del que menos esperaba yo creo que era de ti. Nadie esperaba a mí. Es verdad, yo te lo voy a hacer así, si se sabe. Nadie, yo tuve que ponerme fuerte ahí, hermano, yo cuando me la vi, de él, tuve que sacar el extra ahí, viene para la izquierda, viene el chavaquito mío, chiquitico, viene para la derecha, los puritos míos, es verdad, lo que se hace en esto. Y ahí, y la sacaste, sacale el extra, sacale el extra. El único grupo urbano, yo te lo digo así, con el que se hacían sets, de música bailable, o sea, diez temas, ocho temas pegados, de pegueta, que hayas visto así, con el disco ese, lo sacaste, con los discos lo sacaste, esto de, los albares, esa cosa, que decía, wow, esto es demasiado. Pero bueno, disculpa que interrumpa, pero quiero agregar una cosa, y tú me vas a decir directamente qué pasó. Independientemente de todo, yo creo que este disco, con Big Music, independientemente de que lo entró, a la radio, con el tema, tú sabes que él llegó, en y cada, ¿te acuerdas? Tú sabes que él te canta, sí, lo metió, en cuanto a, un confort en Cuba, un poquito más alto, pero yo creo que fue un gran error, de Big Music, volver a grabar, las mismas canciones, aunque se escucharan mejor. Yo creo que ahí, ustedes perdieron, háblame de eso. Bueno, yo no decidía, yo no decidía, yo solamente, daba un consejo, decía lo que pensaba, y ya, ¿entiendes? Otro se va a ir por ahí, por esa guara, y ahí, y ahí tuvo los resultados, ¿entiendes? Yo siento lo que piensa, que no hay una segunda oportunidad, para causar una buena primera impresión. Dile, ya sigue, o algo a la otra cosa, pero bueno, ya pasó, pero tenía esa duda, porque yo creo que, eso de volver a grabar, las mismas canciones, dándole negocio a ellos, pero ustedes, volviendo a desgastarse con lo mismo, teniendo tanta capacidad que la piba, creo que, no existen, es una cinta, ya también, no existen, ahora, hay una cosita, que quiero tocar, antes, de la ruptura, del grupo, ¿qué pasó, que cuando cantaron con Don Omar, llegaron a Cuba, y no subieron el precio? Bueno, cantar con Don Omar, fue una experiencia linda, pero eso, eso no cambió, dentro de nosotros, así, seguimos siendo los mismos, pero yo creo, que por esa parte, nosotros pensamos bien las cosas, pensamos bien, porque eso iba a ser un concepto por un día, y ya después, ¿sabes? Todo el mundo fue, con la expectativa, de ver, llegan los cuadros, de la venga de cada hora, de cantar con Don Omar, mismo, mismo, si ya fuiste a este concierto, nosotros no estuvimos siendo los mismos, así me entiendes, si, los mismos existidos, los mismos reggaetón, los mismos hip hop, para que ya podamos subir el precio, no sé si me entiendes, lo que te estoy explicando, para que ya podamos aprovechar esa cobertura, de cantar con Don Omar, para subir el precio, no le debimos un, un motivo, ¿entiendes? Ahora tú me dices, bueno, el dico estuvo, el dico se vio completo arriba, ah, el public bank, estamos, nos estás esperando, por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a subir el precio, porque es oferta, demanda, ¿ya me entiendes? Bueno, ¿ah? Ya me decido, después, los mandos de los puestos ricos, yo cogí para la lisa. Pero bueno, yo que estaba en el público, o sea, yo que andaba, pero siempre fui público, les quiero decir que en el público, había esa expectativa, de que ustedes, pusieran un off-grade, en ese momento, ¿entiendes? Porque después vino, por ejemplo, gente de zona, que no había pegado, ni la mitad, 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 de los temas que habían pegado, con un solo tema, medio pegado, pues gente de zona, no estaba pegado, estaba medio pegado, y sin embargo, hizo ese off-grade, no sé si tú me entiendes, claro, arriba, que no estaba tan pegado, como ustedes, ustedes habían pegado, más temas, que todos, que todos los que todos, escuchaban, que todos los que se escuchaban, pero te explico, gente de zona, en aquel tiempo, venía siendo un fenómeno nacional, y estaba haciendo esto, ya como quiera que sea, ya gente de zona, su trabajo venía, en evolución, como quiera que sea, eso era un, era un huracán, que venía, era imparable, ¿me entiendes? como la continuidad, de lo que usted había sembrado, claro, eso era, ellos estaban, ellos estaban haciendo bien su trabajo, ¿entiendes, hermano? y entonces, ellos después subieron su precio, por lo digo, ellos hicieron bien su trabajo, sí, 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 ahora bueno, ya vamos a la parte, un poquito más caliente, de la parte de atrás, ¿qué pasó, que el grupo se rompió así? ¿el qué? ¿qué pasó, que el grupo se rompió así? bueno, yo no sé, tú no sabes, imagínate, no, te voy a ser sincero, si yo soy pro, yo soy director, y tengo una agrupación, es gracias a esa ruptura, porque yo, desde que entré, en Edicá, ese era el grupo, el preferido de mi papá, a mí me gustaba mucho, y yo, de, 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 de oposición, yo defendía ese grupo, acá para el par, yo no, yo nunca tuve, te lo, te lo juro, por la salud, no va a poder pasar a, yo nunca tuve, ansia, ni no hubo ese director, ni de tener mi grupo, yo ahí me sentía tan bien, que yo, ahí está, lo que da, la ruptura, hacemos, hacemos cosas, y yo, yo, por el hecho, y gracias a Eduardo, yo el director de Europa, pero antes de eso, hubo algún tipo de, de, intriga, o de algo, que tú dices, bueno, entonces se puede romper, o fuera, nada, tú te imaginas, los cuatro de esta zona, por toda Europa, nunca se nos viva, y en Rimini, Eduardo y Tony, me dicen a mí, a Damián, que nos hagamos al alto, que, ellos se hagan los días con nada, y yo me quedé solito, en Rimini, digo Damián, solito, e invierno, sin mirar para acá, y sin mirar para acá, solo, 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 yo y Cerenito, esa nada, se la saben, cogimos el avioncito, llamo a Cuba, y cuando llegué a Cuba, en la puerta de la avión, estaba parado, un tipo que estuvo el, me con un cero, y me dijo, ¿qué pasa con ti? Esa nada, se la sabe, ¿qué? Y cuando salí, y cuando salí, todo el mundo llorando, y mi mamá fue la que me dijo, la única, la única que me dijo, mi mamá me dijo, ya no eres madre, y nada, y nada, ¿cuándo se dio? ¿Ya me entiendes? Una entrevista, la última vez. ¿Qué pasó? ¿Ya me entiendes, hermano? Yo cogí mi teléfono, llamé Eduardo, del aeropuerto, luego cogí el teléfono, le mandé un mensaje, yo le mandé este mensaje, que decía, así nunca se volvió, algún día, yo te iba a moverlo, así le dije, algún día, yo te iba a moverlo, hermano, porque ellos, aparte, le mandé un gestillo, de mi chabajo, y el chabajo, no me jodan, yo le mandé un mensaje, me jodan, yo le mandé un mensaje, yo le mandé un mensaje, yo le mandé un mensaje, un chino se va con un pozo, Aguichén salió a la dupa, ahora sí en los cuadros, y ahora quieren hablar conmigo, vamos a mantenerlo como al principio, así me entiendes la daña, no, oí, no, 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 al principio, al llegar al nombre, de los cuatro, tú bajaste los varios nombres, tú sabes, y buscando tu salida, y a paso, intentar hacer show, alguna vez hubo alguna intriga, con un nombre que usaste, usaste el nombre de Edicay, y él te llamó, o algo así, o algún tipo de, no, 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 ese nombre no es mío, Edicay, yo no lo reconozco, Edi, yo me mojo, y ca, ya, así me entiendo, yo siempre, empecé, empezó con lo mismo, con los cuatro, con los zapas, ahí, guau, mira ahora, falcito bien, camiaco, no, ya, 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 hacer suyo la cosa, jajajaja, ya, ya, hacer otro sitio, el que me lo confía, mira, 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 ahora, con la mano, ya, 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 si, ya, hacer suyo la cosa, ya, jajajaja, y, ya, cuando ya, los cuatro coge ese boom pero fue un boom eso fue una jodera que eso fue desde el río a la bandana para aquí, para allá, donde quiera para Perú, donde quiera y atravesado era atravesado cualquiera era un miércoles yo era un miércoles yo me la atravesaba cualquiera dale dale para allá yo me recuerdo yo me recuerdo que ustedes estaban tú y gente de zona en la cosa sacaba tres temas cada tres meses esa era la mecánica de ellos y tú me di un disco y yo decía yo me decía ay mi madre un disco y otro disco y otro disco un disco otro disco de donde yo andaba a verte yo andaba a verte yo andaba a verte yo andaba a verte y el dedo yo andaba a verte a ver yo creo que tú fuiste deportista sí, sí, sí yo creo que los deportistas el deportista tiene eso que es que se llama el extra de los campeones ese extra que te vi en a la hora cero ese extra que te vi en ya cuando un día tú tienes salida que tienes que sacar algo ese fue el que se ganó gracias a matando todo gracias a esa rivalidad existía entre nosotros y el tesoro salieron esos temas lindísimos yo digo si no si no existiera esa realidad no hubiera existido temas como el animal como esa bomba que se fome el oro es mío el oro es mío cuando eso salió el oro es mío porque es bajo la realidad mi respeto para esta zona la zona va bien y si es es que te suena aquel tiempo más todavía el de aquel tiempo pero el de aquel tiempo era lindo el de aquel tiempo era lindo era lindo y galiente alrededor de la isla porque los dos mundos podían salir de la isla y estaban los dos mundos aquí Casanta Cañita Macumba Galeano y el que se dijera no se lo tenía que decir ahí hoy no hoy cualquiera hizo cualquier cosa y no se les envía a esa agua habla bien hermano en aquel tiempo todo el mundo sabía la gana en los contentes de Adriano en los contentes en los 13 de ti como PM en la fiesta de los de los cimarrones en ahí hay algo bueno sí eso sí para los mundos ahora que tú hablas de eso de la realidad de la humanidad urbana cubana en aquellos tiempos yo recuerdo que tú fuiste creo que el único el único sí sí el único o el primero de los imponentes urbanos que había en categoría que fue a fichuriar con los repartidos de verdad porque yo te vi fichuriendo aquel tiempo con los mismos prodigios con mira como ella baila ¿te acuerdas de eso? ¿te acuerdas de eso? oye se ve a dónde a dónde esa gente tú fuiste para atrás yo me acuerdo yo me acuerdo que me tenía que ir para México yo nunca se volvía y una semana antes canté en la palma la palma y si es mentira pregúntale a Miche si es mentira y el Miche ese tipo había salido con aquelú 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 y me lo veían para sí y me lo veían para 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 la palma y él me hizo que es un placer tú querés voy a poner un tema y me acuerdo que había un tema y me acuerdo que había un tema y y cuando voy para para atrás el doctor me dice oye como te gusta el sistema con el agua el agua es el reparto entiendes sí sí y yo hice el tema con el Miche soy la calidad soy la calidad quítate baila para mí baila para mí entiendo baila tú entiendo lo que estoy esperando y quien te dice que acaba el año acaba el año ya todo el mundo está hablando con el Miche ya todo el mundo quería hablar con el Miche todo el mundo el primerito uno de los primeros que hablaba con el Miche fue este que está ahí de lo de categoría tú fué el primero yo normalmente aquí lo digo si no es así que hay que lo diga ahí pero que me recuerdo tú fué la verdad poca gente se acuerdan de eso ahora y poca gente tú sabes y yo no estoy para con el celular porque yo sé lo que lo digo la historia está aquí y no se puede borrar ahí está hermano yo recuerdo yo ya estaba en Guantana me decía mira un ojito tú bien tú estabas ojito para allá y grabaste más cositas lo que ahora no me recuerdo fueron más cositas con gente que hizo en duda pero fueron más cositas pero más cositas muchas más cositas desde cuando no usaban las palmas ya estaba con los reparteros por allá atrás haciendo cositas a Oni en el tiempo a Oni era un latio a Oni se le presentó en ese libro un latio en la onda de reparto de verdad no bro de una fuerza en la obra pero no era tú sabes el pequeñito de otro que se ponía para allá arriba y me padea la gente ahí ese aboyo pero lo bueno que tú quieras será y se lo hagan a él y yo se lo hagan a él y tú no estás aquí ahora pues lo pregúntale a usted a ver entonces ahora bien hay una pregunta que sé que todo el mundo quiere todo el mundo quiere saber es como director y como catador de talento para tu grupo ¿qué es lo que tú miras que nadie ve que te hace no fallar ¿qué es? sin que no yo creo yo creo que 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 todo artista tiene su forma genial tiene su picandía hay personas que y marcan con la O hay cantantes como Misha o como yo que tú con los 12 no hay ese es Misha ¿entiendes? y de ahí la picandía a la hora de escribir a la hora de hacer te dar el mensaje todo el mundo es muy versátil en todos los géneros es decir a mí a mí gracias a Dios yo me doy la oportunidad de hacer bien casi todos los géneros en lo que con respecto a la música un bar pero mi hermano los cuadros tienen una picandía un algo yo mismo sé decir es la idea es la idea y el grupo 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 habla pero cuando cuando coge el micro en la mano hay que bailar hay que bailar hay que bailar hay que bailar se hace que ambas león hay que bailar y vea como los cuadros como se ha llegado a Perú como se ha llegado que Perú recogió y fue tu segunda casa ¿eh? dime entonces hermano ¿cómo se da ese encuentro con Perú que marcó tanto que ha marcado todavía tanto ¿qué? ¿cómo se da ese encuentro con Perú que marcó tanto en los cuadros no nos fuimos a Mova ahí tú sabes entramos a Mova entramos con 16 gente 35 personas y me di cuenta que los coges funcionaban mucho los coges funcionaban mucho y y nada ¿sabes? el primer concepto que vimos en una discoteca había 2.000 personas le metimos 35 me senté con 1.000 y veo en la habitación así y me dije yo mismo claro si ahí funcionan los coges si nosotros en la isla estábamos quedados vamos a meterle a los coges y fue que le empecé a meterle a los coges y salió y salió ya esa pampara es tuya y tú se la diste y yo que yo había hecho un disco contigo pero bueno no sé lo que ha pasado Tania ha estado contigo que esa es una leyenda pero bueno contigo ha hecho cosas bastante fuertes la diosa no voy a hablar de todas tus exponentes cuál te gusta más no 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 cuál te gusta más cuál tú ves que ha acoplado más con los cuatro o cuál tú puedes decir que si esta fuera hombre tú ves en los cuatro cada cual tiene cada cual tiene una particularidad distinta a la hora de hacer su trabajo si ahora hay un secreto la diosa la diosa es una es una mujer que cuando se va alante del micrófono lo raja eso es bestial yo lo raja ella lo raja ella raja el micrófono ese yo hasta gastando en vivo me le quedo mirando así no sé ¿qué tiene esta mujer? una platina así que tú ves el sangre así como así barriga ¿sabes? que no es locura extraña es la experiencia esa onda sí pero la diosa tiene la diosa tiene algo que 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 creo que 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 no tiene muchas es 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 que la diosa es más humana ¿entiendes? mucho más humana la diosa derrapea la diosa hace las cosas a su manera y tú le dices esto así y esto así y me entiende mal lo que es la parte humana ya 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 sabe ya sabe lo que quiere y sabe cuando le hable ya sabe lo que quiere cuando la diosa cuando lo voy a cantar la diosa lo raja lo raja eso eso es algo y cuando se quita los galetes no estoy así bueno porque es muy dura uno la ve y dice wow que cosa más grande y ven acá y entonces ¿por qué la diosa no entró a los cuatro? como estaba así oye pandilla no no es eso no es eso no es eso compadre la diosa explícale explícale la diosa la diosa te siento con la gara la diosa en los cuatro ya se metió que quizá nada la diosa me decía mi amiga lo personal ya yo tenía pensado hacer algo solo ¿entiendes? solitario porque ya me había dado mucho golpe con eso se fue exponente vino los dos se fue ¿entiendes? y ese tiempo yo conocí la diosa quedado por ahí tenemos la amistad enorme y y nada pero ya tenía mi proyecto ¿entiendes? yo quería hacer mis cosas y por eso y por eso no es que no entra es que la gente empezaron a hablarnos las veces en los cuatro las veces en los cuatro pero ya tenía pensado hacer una ¿sabes? sí la diosa la diosa la diosa la diosa la diosa solo ya y ya ¿entiendes? entonces yo ni la diosa que probablemente que es de usted este grupo haciéndome coro esto o lo otro no creo que sea correcto pero tiene una ojo una diosa sí entonces ahí ahí nos pusimos hacer ese trabajo un poquito a poco y por hoy ya tenemos mucho tema en conjunto a la gente le gusta mucho y somos uno y viene el disco viene el disco viene el disco ya lo vi viene el disco ¿eh? y viene un disco por ahí ya ya lo vi viene algo viene algo fuerte bueno antes de meternos ahí yo tengo otra cosa que me pica la curiosidad y yo sé que mucho Damián y tú eran ya un combo completo ¿eh? duro ya porque ya venían con Motorola venían con par de cositas a ver eso fue antes después bueno ¿cómo era? Damián y tú yo creo que hubieran bastado para hacer algo sin embargo meten al príncipe que realmente a mi humilde entender yo yo sentí que el príncipe cuando entró estaba fuera total de lo que era la onda de ustedes de hecho creo que hay una grabación en la que se siente como que hasta como que se raro como que se va no sé que no estaba sin embargo tú confiaste en él y lo dejaste en el grupo ¿por qué tú tuviste esa visión si realmente de verdad te lo digo en ese momento no tenía no se le veía ¿qué tuviste? vale yo le dije que se podía trabajar con él se pudo trabajar con él y que se podía le podía vender ya me entiendes lo que te explico ya la parte la vez ya y hay un melódico dos raperos bueno si no lo hacía mal después yo lo hacía bien yo le decía haz lo que tú quieras que lo que tú quieras yo lo voy a dar y así fue ¿entiendes? así fue porque realmente al principio a él no se le veía la que dijo después se convirtió en un león después se hizo un león pero al principio no se le veía decía bueno sí el tipo está jovencito pero que no se le veía ¿no me entiendes? el rapero decía oye el tipo le va a reventar y te lo entiendes podía convocar a quien te diera la gana ahí está lo metiste pero bueno mira otro mal que no hay resultado y dos por hoy es un grande ahí está ajá y el caso de Jomín que fue para sustituir al Tiger o si le viste el empuje a quien el caso de Jomín fue simplemente para sustituir o le viste el empuje de verdad ya se venía con su talento ya de fábrica ya venía punto D ya estaba fogeado ya 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 con el combo completo ya yo viste que entró se sabía de los temas se sabía de las producciones se sabía de los temas si si ya vamos a esta ventaja y men hablando con todo esto que está pasando mucha gente ha pedido algo que te voy a decir aquí no no lo pongas bravo que nada pero han pedido que falta para que le dé un abrazo a yo mil en este momento tan difícil que está pasando la música humana y él en el específico música mucha gente como están pidiendo un abrazo de los a yo mil en este momento tan difícil que tú crees eso que tú crees tú yo debo responder yo debo responder pero que tú crees yo pienso que bueno me río porque yo sabía que iba a ser difícil para ti por si me lo dices a mí más difícil pero yo pienso hermano que va no darnos un abrazo pero un abrazo lleva un proceso claro pero un pésame personal yo creo que sí puede limar un par de cosas en un momento como este quizá me queda o no pero quizá en un momento como este quién sabe ahora tengo una pregunta y ojalá me esté viendo todo el mundo aquí por 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 Facebook o por ahí por esta directa ¿tú me escuchas? sí perfectamente pero antes que nada le doy mis condolencias a 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 y quien se acercó para darme las condolencias y quien se acercó para aprovechar ese momento para decirme a mi hacer el tiempo pasó como ellos fueron conmigo como la hermana de Matalagosa y seguimos igualititos alguien perdió un amigo y yo perdí un padre y de eso o sea que no hubo un acercamiento genuino hacia ti oye hermano yo te pregunto el momento fue difícil para que fue para allá tú vas perdiendo un hermano amigo pero perdiendo un puro ya hace seis meses nada más él fue correcto y puso un un escrito en en las redes sociales no ahora va a tomar guardo oye un escrito con las redes sociales y yo se lo acepté coño eso fue caballero está bien porque me metí puro no sé pero yo ahora perdí un amigo y yo puse mi escrito y puse mi condolencia por redes sociales pero no había más que eso porque no somos recibidos o sea que no había un acercamiento todavía real entre ustedes no yo no estoy en contra de cosas que van a pasar en un futuro pero no juegan estas cosas como han tenido las cosas porque si nos tiramos una balanza creo que no fue correcto el principio entonces no no te entiendo te entiendo en ese punto no no había pensado en ese punto pensé que había algún acercamiento pero tú sabes que yo mismo ahí sabroso en ese punto ¿cuántas veces haces? yo estuve ahí en el mismo en el mismo cementerio donde se está enterrando a mi papá y yo miré para el lado y no veía casi nadie a nadie a ver si me entiendo no no yo voy a ir te guardeo un hombrecito ahí enterré mi burrito una loria de este país una figura de este país un zambaje mundial mundial un zambaje pero es mi hermano llegué aquí abrí mi teléfono y vi las publicaciones de cada guapo y se lo agradezco no es que se lo agradezco verdad por 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 tenerme en cuenta y tener en cuenta de mi papá pero las cosas fueron hasta ahí lo que nadie puede nadie nadie piensa y nadie se acuerda que la vida acuerda esto es un ratito para cada uno a ver si me entiendo lo que estoy esperando no me pillan no me pillan lo que no le pidieron a otro si lo vamos a hacer podemos hacerlo porque somos nosotros igual a ser aquí tenemos que el año no 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 en esa parte sí ya sí bueno creo que está claro todo pero me imagino que en un momento determinado con la vejez alguien rompe el hielo y se da lo mal te entiendo a lo mejor no con los ficoas y ya se puso el carro y vamos mal por otra tarde pero por esto no te entiendo te entiendo te entiendo te entiendo ahí sí es la que vaya mejor respuesta no pudiste damos porque realmente hablaste con ellos yo respeto después de las cosas pero así no así oye hermano ya que estamos jugando ese tema cómo está respirando ahora mismo la desaparición física del Dani cómo está el ambiente porque yo que estoy aquí estoy súper triste y estoy aquí que estoy aquí otra onda aquí es americano esto lo otro me imagino cómo está viviendo eso yo salgo poco salgo poquito aquí en mi casa salgo salgo un bar mira el Dani es un chavaco que que no tenía que haber seguido este tiempo ahora y era muy querido por el pueblo y hay mucha gente que se sentía muy estificado ¿verdad? sí ¿verdad? y es eso ahora son los primeros días pero bueno aquí en el barrio mío yo vivo la lisa y todo está rompiendo yo te vi yo te vi ayer de que hay artistas que es cierto que se están valiendo de esto tanto como para darse el bombo de la promoción y muchos están creo que sobreactuando su sentimiento hacia la pérdida obviamente no te voy a pedir nombre porque sería ya formar una polémica criminal si tú quieres decirlo yo no me he cobrado pero bueno obviamente simplemente quiero decirte cómo tú detectas a esos artistas cómo tú te das cuenta que esos artistas están tirando con la cara cómo tú te das cuenta si este este tiene un director de artista es un postaje es un postaje que está teniendo la cara cómo tú te das cuenta de eso cómo tú lo detectas ya yo 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 solamente te digo bueno ya de primera y para para torcer para torcer algo de corazón no tienes que estar publicando de lo por internet ni para la gente lo ve si tú quieres dar si tú quieres al artista y quieres regalarle y hacerle consejos que hago yo por su cosa fue ve ahí y eso a la familia si tú quieres ponerle dos gorras dos tenis y una bicicleta afuera ahí donde le pusieron la cocina a él veíanlo de corazón hermano lo estoy esperando a que haya a tener vea para que lo vea en el mundo para que la gente vea que tú tú eres un hombre bueno porque es mentira ¿me entiendes? entonces esas cosas a mí me me hirve en la sangre ¿me entiendes? porque no no veo a una persona que es contento de cogerle un like o que lo pongan por YouTube son capaces de negociar su principio y eso es un minuto yo soy realmente es de mal gusto hay gente que se pasa en la verdad tú tienes razón con eso igual que mira con todo el respeto que se merecen con todo el respeto yo vi me enseñaron una foto de de Dicá que los días 18 que es bueno es el día de la cultura humana de Cuba he dicho y se dice Dicá que ha dicho ya lo entiendes lo entiendes mira yo creo que hay que hay que descansar en paz a ese muchacho que lo que hay son días muy bien yo le pido desde aquí desde desde mi casa a las personas que están a cargo de o sea la emoción de dar